Última hora Santa Marta Prohíben el uso de turbos y picots en zonas públicas y privadas de Santa Marta Los equipos de sonidos conocidos como turbos o picots se han convertido en un dolor de cabeza para los habitantes de los barrios populares de Santa Marta por lo duro que suenan Por lo anterior, las autoridades han tomado medidas y prohibieron el uso de este tipo de equipos de sonidos en espacios públicos y sitios privados teniendo en cuenta que se convierte en una problemática ambiental La utilización de los anteriores implementos en la realización de actos culturales, deportivos, religiosos, políticos requerirán de un permiso de las autoridades competentes, dice el informante de las autoridades El alto volumen de los llamados turbos o picots podrían llevar al cierre de los establecimientos o sanciones millonarias ¿Qué opinan ustedes? Déjenlo en los comentarios